Hola que tal, yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a 11.000 de Abel Pintos En vivo, el link original estará allá abajo en la descripción Así que sin más nada que decir, empecemos con esto ¿Ya? ¡Ah! ¡Todos coreando! Estoy feliz convertirme tan solo en un fantasmante de todos Vendiendo en la armadilla No me gusta vivir así 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 como si no hubiera Así como si no estuviera ¡Oh! Agárndome palabras mudas con las manos duras y arañar la arena Partido en 11.000 pedazos Callándole la voz en alba los dos Asumiéndome un caso perdido No me gusta el vida que amo No me gusta traer pasado aquí al presente No me gusta sentirme docente Ok, esto es responsabilidad afectiva Así es que nos gusta Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo en el alma al diablo No me gusta vivir así 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 ¡Ay! ¡Ohhh! Todos coreando es lo mejor Te asumiendo un caso perdido Para el espíritu No me gusta vivir así No me gusta vivir así La luz abriendo ese camino Para dar olvido a la soledad Me encantó La voy a escuchar ahorita porque me gustó full Me la quiero aprender también, está muy buena Y creo que me gustó mucho esta parte que dice Así como si no doliera No sé si es de antes, no sé si es algo actual Pero tendemos a ocultar nuestras emociones y sentimientos Como si no fuésemos humanos, como si no sufriéramos Es parte de nuestro día a día Es parte de estar vivos O sea, es como que si no sufrimos Si no tenemos emociones ni sentimientos, ¿qué somos? Plantas Así de simple Seríamos una planta, algo así Porque es eso que nos caracteriza Es parte de estar vivos Es parte de nuestra humanidad Y nos pasamos perdiendo el tiempo Intentando ocultar cosas que son obvias Que son normales Que están ahí Y creo que cuando amas A quien sea A tu amigo A tu mamá A tu hermano A tu familia A tu pareja A tu trabajo Expresa lo bro Sin temor a nada Porque de verdad El día de mañana nos morimos Y no nos llevamos absolutamente nada Que nos vamos a llevar El miedo Nada de eso Esto es todo por el video de hoy En verdad Espero te haya gustado No olvides darle like Y suscribirte Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!